Bienvenidos a Diálogo sobre Ruedas con nuestro experto en el mundo de las motos y sobre todo de MotoGP, Diego Lacabe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gas y cabeza para todos. Aquí estoy colocándome los cascos que estamos teniendo problemas con la tecnología hoy, pero bueno, hay otros que tienen problemas con las fiestas. Bueno, es que yo creo que este parón de agosto está siendo en MotoGP... De julio, de julio. Pero de julio, luego de agosto. Yo ya estoy en agosto, sí, sí, de julio. Tienes toda la razón. Está siendo un parón, un parón de verdad, aunque hay algunos que lo aprovechan mejor que otros, ¿no? Es que es demasiado parón. En el día de hoy, 11 de julio, deberíamos estar comentando lo que habría pasado en el Gran Premio de Finlandia, que se cayó del calendario porque no llegó a tiempo. Pero bueno, el propio Carmelo ha reconocido que se han equivocado con la confección del calendario. La Fórmula 1, que nos perdonen nuestros seguidores, pero tiene un calendario mucho mejor cohesionado, mucho mejor hecho. Ellos ya han ido a Inglaterra y a Austria. Ahora es cuando nosotros iremos en agosto. Esas dos citas son precisamente Silverstone y el Red Bull Ring, Spielberg. Pero, por ejemplo, Carmelo reconoció que se había equivocado poniendo Portimao en Algarve, al lado de Jerez. Y sin embargo, pues a lo mejor hubiera habido que poner Portimao en julio. Lo va a correr en el mes de julio en el sur de España un poquito tremendo, pero ya se hizo en el 20. Hay que darle una vuelta porque este parón está siendo tan extenso que no ha hecho más que empezar que a algunos pilotos, querido Máximo, se les olvida que sigue habiendo una temporada y un campeonato del mundo en liza. Entonces, pues bueno, no solamente te vas de borrachera, sino que tienes un percance, gracias a Dios, sin consecuencias. Y todo el mundo se entera, claro. Sí, porque yo, a ver, voy a ser un poco malo, me lo permites. A ver, Peco es un tío joven, además tiene un trabajo arriesgado. Yo veo fenomenal que el tío vaya a una fiesta y beba. Mi hijo tiene 24 años y también va a fiestas y también bebe. Pero hay una diferencia. Por ejemplo, el otro día que me tocó hacer de papá taxi, tuve una llamada a las 4 de mi hijo. Y digo, ¿ha pasado? Y dice, no, que he bebido demasiado. ¿Me voy a venir a buscar? Y digo, por supuesto. Y ahí se quedó el coche y luego al día siguiente le llevó su madre. Es que esto, macho, o sea... Pero te diré otra cosa. No agarras un coche. Te diré otra cosa, es que estos chicos además tienen dinero de sobra para pagar un chofer si no tienen un papá taxi. En Univiza, que es donde estaban, además con el ambiente de Valentino, que Valentino tiene casa allí. Claro, Valentino es un tío medio retirado, medio retirado digo, porque sigue siendo piloto de coches. Pero bueno, a ver, pues sí, hay una fiesta, todo lo que tú quieras. Pero todo esto redunda para mí en el aspecto de MotoGP. Demuestra que realmente no todos los pilotos están tomando el parón, digamos, con la actitud que deberían. Ahí está, por ejemplo, en contraposición que de su vida privada, si ha hecho algo tal, no sabemos nada porque no ha cometido un delito. Hemos titulado el pecado de pecado, pero no es un pecado, es un delito conducir triplicando la tasa de alcohol. Luego hablaremos de esas consecuencias. Pero bueno, Jorge Martín estaba hace tres días ya en Chester dando vueltas con una moto de serie para no perder el tono. Y Maverick también en un karting, quiero decir, se puede aprovechar este pedazo de parón, exagerado parón, que lo para todo porque también ha parado los fichajes y las llamadas. Pero bueno, hay que tener en cuenta que las consecuencias de lo de Peco son importantes. Este mes de junio es que yo creo que da la sensación de que mucha gente, ya no solo pilotos, managers, organizadores, todos, ha sido un parón, un parón de verdad. Yo, ahora, antes de que nos hable de la consecuencia, de las consecuencias que puede tener el pecado de Peco, como hemos llamado a este vídeo, decir, me acuerdo de un jefe que tenía que usaba una frase en estos casos que era, excusatio non petita, accusatio manifesta. Porque es que yo leí las declaraciones de Peco diciendo que no bebía, que era casi abstemio y tal. Yo a la conclusión que saqué fue esa, decir, no te excuses, o sea, le has metido la pata, no pasa nada. Todos metemos la pata en nuestra vida, algunos como yo muchas veces, pero es que lo estás poniendo peor, ¿no? Lo estás poniendo peor dando, no, yo no bebo nunca. Bueno, macho, pues si bebes, no conduzcas, ya lo decía la DGT, de los pocos mensajes buenos de la DGT que ha hecho... Sí, 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 sí. Ahora, no te pongas, si vas fiego, que es la forma que decimos en España, y lo utilizaron a Steve y Bonder para hacer el anuncio. Años 80 eran otros tiempos. Sí, que salía y decía, si bebes, no conduzcas, porque lo decía el tío así en Asentimiles y parecía que lo había vivido. Oye, pero cuéntanos, porque, claro, esto, como tú dices, no es por hacer leña del árbol caído, pero no es solo un pecado, es un delito que puede tener consecuencias más allá de que una retirada del carné, una sanción... Pero a nivel deportivo esto podría llegar a tener consecuencias, ¿o no? A ver, va a tener pocas, porque sí que es verdad que se ha producido en un momento en el que, bueno, mediáticamente no ha tenido casi repercusión. Y, bueno, la reacción en redes sociales, aunque estoy de acuerdo contigo que sobraba lo de que soy asstemio, pues si eres asstemio, evidentemente no eres asstemio. Pero sí que la reacción rápida de Peco, pidiendo perdón y reconociendo su equivocación, es buena desde el punto de vista a patrocinadores, a lo que es Ducati. No nos olvidemos de una cosa, Peco Vagnaglia es un tío que, además de caer bien a la afición en general, es un tío muy bien cuidado, una relación casi paterno-filial con sus jefes grandes, sobre todo Domenicali y de Ducati. Por lo tanto, por ese lado, no tiene un problema desde el punto de vista de su propio, digamos, de su propio puesto de trabajo. Como sí han tenido otros pilotos que sus managers de entonces aprovecharon para despedirles directamente, ¿no? Para rescindir sus contratos. En el caso, pero lo que no nos tenemos que olvidar, y por eso hemos puesto lo de las consecuencias, es que Peco Vagnaglia ha cometido un delito, un delito en el entorno de la Unión Europea, en este caso España. O sea, conducir triplicando la tasa de alcohol es un delito y, por lo tanto, va a ser juzgado por ello. Va a tener una retirada de carne, por supuesto, y una multa económica muy fuerte, pero tiene una consecuencia que es la que vamos a explicar en este momento, y es que va a tener antecedentes penales, insisto, que sirven para todo el espacio Schengen de la Unión Europea, antecedentes penales durante dos años. ¿De acuerdo? O sea, él no va a entrar en prisión porque no tenía antecedentes penales. Si Peco Vagnaglia, por ejemplo, estuviese en la situación en la que va a estar a partir de ahora y hubiese tenido este, como él le llama, error, entonces entraría en prisión. Entonces, vamos a dimensionar el pecado de Peco porque estamos hablando de las leyes, no estamos hablando de las leyes españolas. Y luego, a nivel de lo que es el derecho internacional, hay países que directamente no permiten la entrada de personas con antecedentes penales. Y estamos hablando del caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Es decir, o algo cambia mucho o hay algún tipo de cuestión, o, en teoría, durante los dos próximos años, el 23 y el 24, Francesco Vagnaglia no podrá disputar en Austin, en el circuit de las Américas, no podrá disputar el Gran Premio de Estados Unidos. Entonces, eso no te hablo por algún país de Asia, no sé si Japón, sí tiene más o menos la misma legislación, pero la de Estados Unidos en eso es absoluta. Yo la conozco bien y es lo primero que se me ocurrió. Seguramente que nuestros seguidores argentinos podrán contar algo en el caso, por ejemplo, de Argentina, para termas de riondo, que pueda suceder algo semejante. Pero, desde luego, en Estados Unidos está así. Por lo tanto, esto tiene consecuencias. Esto va a arrastrar. Bueno, yo estoy convencido que algo harán, porque, aparte, no sé si al no haber, porque no ha habido consecuencias graves para nadie, no solo para él. Entonces, no sé si... No, no, da igual. Vamos a ver, si a ti te pillan en un control, pasa exactamente lo mismo. Ya va por vía penal a partir de cierta tasa de alcohol. Es igual que la velocidad, la velocidad en España, que eso me parece un auténtico fraude de ley, que a partir del genérico que tenemos en España es de 120 kilómetros por hora y a partir de 180 en una autopista es delito. Claro, pero, claro, eso lo dice un organismo inferior de un ministerio, que es el Ministerio Interior, es decir, una dirección general, es la que consigue que se legisle por esta vía cuando hay una pata fundamental del Estado, que es el Ministerio de Industria, que no le da la gana homologar la velocidad máxima de los vehículos en España. Por lo tanto, el órgano de comunicación que tiene el Estado, con el ciudadano que se compra un coche o una moto, es la ficha técnica, ahí pone todo, el tamaño de las ruedas, el cubicaje de todo. Menos una cosa, ¿cuánto corre este vehículo? El Ministerio de Industria hace así, le pone el sello y dice, no lo sé. Y luego es una dirección general la que dice, no, no, que a 120 y si te pones a 180 es delito. Bueno, por lo tanto, estas son las consecuencias, las consecuencias que es lo que a mí me parece bien que se defienda Peco del linchamiento en redes sociales que ha sufrido, por una parte, porque por otra parte la han defendido bastante. Todo ese debate es estéril. La cuestión es poner lo que en ningún periódico se ha comentado y es que este tío lo que ha cometido es un delito en España. Bueno, yo de todas maneras creo que la gente en general, la afición, ha sido bastante condescendiente con Peco. Mucho, mucho, muchísimo. Yo no me quiero imaginar si esto le pasa a Rossi o a Márquez. Bueno, o si le pasa a un político, cualquiera. Sí, bueno, pero vamos a hablar de pilotos, de entornos. Bueno, a un político depende, ¿eh? A un político depende también. Pero bueno, yo creo que en España, por suerte o por desgracia, con este asunto, pues hay una cierta, por parte de la opinión pública, me refiero. Bueno, yo he visto a gente hacer excusiones en moto, comerse un corderito y tomarse un vinito tan ricamente. Yo, es difícil que me cacen a 180, porque yo soy una persona muy seria y no voy a esas velocidades en autopistas ni en carretera. Ahora, ahora que me cacen con una tasa de alcohol, no te digo que triplique, sino que el sobrepaso permitido es prácticamente imposible. O sea que... Y además soy muy crítico con ese tema porque se nos olvida, y aprovecho para recordarlo, que entre las tres cosas más graves de accidentes mortales, la primera es la distracción, que yo me atrevería a decir que es mayoritariamente los móviles, la segunda el alcohol y la velocidad, y a cierta distancia ocupa el tercer lugar. Así que... Pero bueno, en fin, pobre Peco. De todas maneras, por dar una pincelada, aparte del pecado de Peco y de las consecuencias que tiene, que yo estoy seguro que se minimizarán, no hay mucho que contar, porque el tema de los fichajes, aquí nadie me ficha. Todo el mundo se va a vacaciones y se queda el tablero como está. Yo creo que también, aparte del parón este veraniego, y que hace un calor en España, que es insoportable, bueno, en España y en toda Europa, yo creo que todo el mundo también está esperando a que Márquez mueva ficha, ¿o no? Bueno, la única ficha que puede mover Márquez es volver, porque él tiene su contrato en vigor hasta los finales. O decir si va a volver. Es del 24, pero no, ese es el drama de Onda. El drama particular de Onda es ver que, bueno, que dentro del lío que tienen, que se supone que tienen fichado a Alex Rins para el LCR, pero no lo anuncian, que parece que están dudando todavía con el tema de Ura, que está en Moto2 por Nakagami, y Nakagami como piloto de pruebas, jubilando a Stefan Bradel. Bueno, y luego está el tema del asiento de al lado de Márquez. Entonces, todo eso, el parón es absoluto. En el caso de Onda, los vientos que a mí me vienen es porque lo que se está preparando es una revolución, lo que se está gestando, preparando, lo que ya está en marcha, es una revolución de arriba abajo dentro de lo que es HRC. En Italia siguen insistiendo con la idea de que David de Brivio va a ser el sustituto de Alberto Puig al frente del equipo Repsol Onda Team. Yo eso, hasta que no lo vea claro, no me lo creo, no me lo creo, pero bueno, todo es una posibilidad. Y a partir de ahí, vamos a ver, porque yo admire, por ejemplo, que es el candidato, se dedica a subir historias en sus redes sociales, de lo bien que está en un barco en Mallorca, con su familia, y su manager, su manager, Paco Sánchez, ha aprovechado para conceder alguna de otra entrevista, en este caso, pues siempre necesitamos el medio, en el canal de Twitch, de Lluís Zúñiga, y en el que dijo que, bueno, que Joan Mir, o se concreta lo de Onda, o se quedará en su casa. Así lo ha dicho, el manager de, digamos, lo más extemporáneo que tenemos, pero claro, yo lo que no entiendo es cómo hay que esperar a llegar a Silverstone el jueves de Gran Premio de Gran Bretaña, o en este caso, miércoles por la noche, para volver a hablar con los interfectos, o sea, cómo no se trabaja a nivel de fichajes, a nivel, vamos, de hecho, Aspart dice que él trabaja mucho en julio, pero a nivel de llamadas, de cerrar esponsos, del presupuesto para el año que viene, todo esto, pero realmente, o no trasciende nada, o está todo absolutamente parado. Bueno, pero mientras tanto, quien no se ha parado, según me has contado, a micro cerrado, es Dazón, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Una pequeña revisión de los precios de los que queremos. A ver, lo que pasa con Dazón, lo que está pasando con Dazón, es que, finalmente, y esto es una pica en Flandes para conseguir renovar con ellos el tema de MotoGP, y es que en su día cuando Dazón entra con MotoGP hace tres años en España y aparecen, aparecen porque estaban ya en Alemania y tal, pero no los conocíamos, cuando las motos se fueron de Movistar. una de las promesas, una de las negociaciones de los intangibles de Carmelo con Dazón fue, oye, que yo os voy a dejar abierta la puerta a lo que os interesa de verdad en España, que es el fútbol, el fútbol español, la liga, ¿no? Entonces, a través de CVC Partners también está todo este acuerdo de los clubes que es CVC Partners, el dueño de Dorna, y resulta que Dazón pues ya tiene Dazón la liga y un nuevo paquete que se llama, lo tengo por aquí, Dazón la liga, que van a ser cinco partidos, cinco partidos cada jornada a lo largo de 35 jornadas. Lo más gracioso de esto es que ni siquiera máximo les van a decir a los usuarios qué partidos van a poder ver con Dazón la liga. Entonces, claro, al tener Dazón la liga por 18,99 al mes, series y contenidos, pues hacen un paquete para el tema de Fórmula 1 y MotoGP de 12,99, que sigue siendo más de lo que antes. O sea, que aprovechan que el PISUERGA pasa por Valladolid para para decirte, bueno, métetelo de los 18,99, 19,99 en realidad, ¿vale? y luego hay un un pack que es el Dazón total y el Dazón total se va nada más y nada menos que a 25 euros al mes. Ya estamos hablando de cosas serias, porque antes era nueve euros, acuérdate, empezamos con nueve euros, con, que bueno, nueve euros es una cerveza que te tomas en la calle, pero al final todo el mundo todo el mundo tiene que hacer caja. Bueno, es que yo creo que cuando llega a una situación como la que estamos viviendo de inflación, pues todo el mundo aprovecha y yo creo que Dazón también. Es una pena, porque las audiencias de las motos no están para tirar cohetes, pero bueno. Las audiencias de las motos son malas en lo que se sabe y se publica por Cantar, que es lo de Dazón entroncado en Movistar. Sí. Pero es que Dazón como tal no publica datos de sus propios usuarios y de su propia audiencia, por lo tanto, es que no lo sabemos. Bueno, yo siempre he sido rápida. Si fueran tres millones de gente viéndolo, te aseguro que lo publicarían. Si fueran buenas noticias lo sabríamos, pero bueno. Bueno, oye, yo creo que en fin, este parón de agosto, perdón. Julio, de julio. Yo con agosto, ¿sabes qué? En agosto te voy a hacer trabajar porque tenemos dos carreras. Sí, sí, lo sé. Además, yo en agosto voy a trabajar todo el mes. Tradicionalmente, yo en agosto prefiero quedarme en Madrid porque digan lo que digan y me refiero y me fío en las estadísticas, en julio siempre hace mucho más calor que en agosto. Claro que sí. Y en agosto Madrid se disfruta maravillosamente. Sí, sí, así que nada. Bueno, pues este parón de julio yo creo que no está haciendo bien a nadie y desde luego tampoco a nuestros sistemas técnicos y a nuestras Wi-Fi que nos han dado mucha guerra hoy. Pero aprovechando que nos han dejado grabar, yo creo que ese momento antes de que algo se vuelva a romper y de que Murphy haga de las suyas de despedirme, os digo. Así que nada, muchas gracias por estar aquí también en julio, también con 40 grados a la sombra y nos vemos en una semana, ¿te parece? Aquí no paramos y en una semana nos vemos con una sorpresita de polémica, polémica eterna. Lo dejamos ahí para que la gente sepa que ya que no hay tanta actividad vamos a contar, vamos a volver a azuzar el fuego en una polémica eterna que bueno que contaremos el lunes que viene y nos pelearemos tú y yo adecuadamente que eso también mola mucho. Bueno, pero esta vez tengo la reganar, en fin, eso lo dejamos para la semana que viene. Cuídate mucho, un abrazo, chao. Un abrazo, gas y cabeza para todos.